Personal de la Zagarpa procedentes de la Ciudad de México llegarán en los próximos días de manera sorpresiva al rastro municipal con el fin de realizar una valoración de las aves y llevarse muestras para su laboratorio y determinar la calidad del producto así como para descartar cualquier indicio de enfermedades que atacan a los pollos o gallinas y que pudiera ser nocivo para el ser humano Consecutivamente el doctor Roger Villanueva Rosado que es el encargado en el estado de la supervisión de los rastros de todos los municipios de Intanarrón nos llega por segunda ocasión sin asica del gobierno federal para darle seguimiento a su primera visita y esta vez nos estamos enfocando respecto a los muestreos de las aves para poder igual de como se ha hecho con los cerros y la res pues poder garantizar que las aves que vienen a ser procesados en Cozumel estén sanos igualmente ya que en otros estados del país se han detectado la famosa fiebre avial entonces no queremos que también nos sorprendan a pesar de que Mérida o sea Yucatán está libre de todos estos males que padecen los animales Nos comentaba también don Roberto que ha insistido mucho en que la documentación se le entregue como de manera oficial porque solamente Beba le han dicho que todas las inspecciones que se han hecho pues han salido bien Efectivamente Landi, una de nuestras peticiones al médico antes mencionado es que el resultado de los muestreos nos lo den por escrito para poder tener un antecedente y una carpeta donde sobre todo que vamos ya hay entrega de esta administración Queremos que todo esté por escrito para que sea un testimonial más acertado respecto a todos los análisis que se han hecho de este bovino porcino hoy en día a las aves ¿Si ha solicitado esta documentación oficial? Totalmente se lo hemos estado pidiendo porque como administración queremos nosotros tener ese archivo de que si se llevó a cabo las verificaciones o posteriormente algún inspector o verificador llegase y tengamos que demostrarle pues si aquí consecutivamente se ha hecho todo verbal pues como que no me convence Con imágenes de Julio May informó para Promovisión Landi Vera Gracias por ver el video